¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Buhita! ¡Gecko! ¡En marcha! ¿Quiénes al anochecer? Salen sin temor ¿Quiénes son estos héroes que nos llenan de valor? Pijamas, somos Pijamas Pijamas, somos Pijamas Compartimos los proscritos, los delitos No sé cómo rimarlo Pijamas, somos Pijamas Pijamas, somos Pijamas ¡Pijamas! Lunáticos, la carrera a la luna A ver, ¿quién me sabe decir lo que es esto? ¡Oh, muy fácil! Es la luna Solo que esta es mucho más naranja porque está hecha con queso ¡Sobresaliente! Va a ser que no No es porque se haya hecho con queso Ya lo siento, Cameron Esta es la luna de cosecha Y solo sale una vez al año ¿Y sabéis qué? Esta noche, si miráis hacia el cielo, veréis una auténtica luna de cosecha ¡Cómo mola la luna cuando está llena! ¡Mi chiflo! ¡Ya! ¿Y sabes a quién más también? ¡A los hombres lobo! ¡O era a los lobos hombre! ¡Y a Lunática! ¡Ah, sí! Seguro que no se pierde hoy la luna de cosecha Seguro que trama algo para esta noche ¡No si podemos evitarlo! ¡Fija a Musk con energía! ¡Hace la noche para llegar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos ¡Para que no te fastidien el día! ¡Amaya se convierte en...! ¡Buguita! ¡Ce! ¡Gregg se convierte en...! ¡Gregg se convierte en...! ...¡Gastuno! ¡Ce! ¡Los Pika Park! ¿Qué pasa, Majo? ¡Lunática! ¡Lo sabía! ¡Al Gataozo! ¡Ahí va! ¿Eso es una luna de cosecha? ¡Te corrijo! ¡Es mi luna de cosecha! ¿Cómo que es tu luna de cosecha? ¡Echad un vistazo a mi luna imán! La luna de cosecha lo ha sobrecargado. Al fin voy a poder viajar a la luna para reclamar mi reino y todos sus tesoros. ¿Reino? ¿Tesoros? ¿De qué narices hablas? Pues del tesoro más poderoso que existe. El cristal de la luna de cosecha, ni más ni menos. Y cuando le eche el guante, mis poderes van a ser indestructibles. Sí, ya. Vale, no me creáis. Pero la próxima vez que me veáis, esta ciudad será solo mía. ¡Mía! ¡Chao, chao, pijaplastas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... Bah, es un farol. ¿A que sí? No lo sé. ¿La habíais visto hacer eso antes? No podemos arriesgarnos. Tenemos que seguirla. ¿Pero seguirla hasta la luna? No hay más remedio. Vamos a poner la base en modo cohete lunar. ¡Sí! ¡Siempre he soñado con ir al espacio! ¡A la base! ¿Seguro que vamos a ir? ¿Esto va en serio? ¿De verdad? Claro, porque si ese cristal lunar existe, tenemos que impedir que Lunática se haga con él. Faltan 30 segundos para el despegue. ¡Robot Pijamask! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Artejera! ¡Hola! ¡A la hora! ¡A vuestros puestos! ¡Buita! ¿Gecko? ¿Todo listo? ¡Listo! ¡Y listo! ¡Muy bien! ¡Robot Pijamask! ¡En 3, 2, 1... ¡Despegamos! ¡Genial! ¡Robot Pijamask! ¡Inicia la transformación! ¡Y acción! ¡Vamos! 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 Próxima parada, la Luna A ver qué sabe hacer esta monada ¿Seguro que es necesario que vayamos? Imaginaos que lo de Lunática es un farol Y nosotros dejando la ciudad desprotegida Deja de darle vueltas Vamos, ¿y tu sentido de la aventura? Ya verás qué guay ¿Quién sabe lo que nos espera allí? Ese es justamente el problema A ver, Gecko, ¿has trazado nuestro rumbo? Gecko ¿Eh? Ah, sí Rumbo trazado En marcha Mi vida va a dar un giro total cuando llegue a la Luna Poderes nuevos Y nadie podrá detenerme Ni siquiera los pija más Anda, mira, por ahí va un cohete espacial ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no, ni hablar Este es mi momento estelar y no me lo vais a estropear ¡Tómaselo! ¿Qué quieres decir con qué viene? Pues que Lunática intenta desviar nuestro rumbo Hay que esquivar esas burbujas Buita, a por todas Ya voy Agarraos Sí, ya lo he visto Pero vienen demasiado rápido ¡Aguantad! Lo siento, pero esa última no he podido esquivarla No es culpa tuya Robot, fija más ¿Está bien la nave? ¡No! Que hay daños muy graves Pero imagino que podremos repararlos, ¿no? Para poder volver a casa ¡Ah! ¡Nunca de uno! Chicos, voy a intentar aterrizar Agarraos bien Está claro que va a ser muy movidito ¡No! 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 ¡Menos mal que ha pasado! ¡Bueno aterrizaje, Buita! ¿Cómo está la nave? ¡Buy! 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 ¡Amenomó! ¡Uu! ¡Aaah! ¡Ya era hora! ¡Al fin estoy aquí! ¡A ver! ¿Dónde estará mi cristal lunar? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Aaah! ¿Qué andará haciendo Lunática? Pues seguro que nada bueno ¡Vamos a perseguirla! ¡Aaah! Yo mejor me quedo a ayudar al robot Pijamask con las reparaciones Gracias, Gecko Pero creo que debemos ir todos Porque a saber lo que estará tramando Lunática ¿Estás bien? La verdad es que no muy bien Es que... ¡Ay! Nunca me había alejado tanto de casa Me da miedo que no podamos volver Y pienso en mi familia No me extraña nada La primera vez que dormí fuera de casa me pasó lo mismo ¿También estabas durmiendo en la luna? ¿A tropecientos mil kilómetros de casa? No Pero tienes razón Quédate y protege la nave mientras el robot Pijamask la arregla Eso está hecho Vale, te dejo al mando ¡Buena suerte! ¡A ti y al robot Pijamask! ¡Buena suerte! Estoy aquí si me necesitáis ¡Activando nuestros vehículos lunares! Pasamos a la comunicación por casco ¡Activando cámara del casco! ¡Buica llamando a Gecko! ¿Me recibe? Te recibo ¡Anda! ¡Si veo lo mismo que vosotros! ¡Qué guay! No nos pierdas de vista, Gecko ¡Ojos de búho! ¡Ahí está! ¡Hay que darse prisa! ¡Para mí! ¡Llevo toda la vida esperando este momento! ¡Por fin! ¡Que te lo has creído, Lunática! ¡Super velocidad, Gatuna! ¡Espera un segundo! ¡Viento de alas de búho! ¡Ja! Lo siento, Pijaplastas Pero vuestros poderes no funcionan igual aquí arriba Y ahora, si no os importa Voy a seguir con el asunto tan importante que tengo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Uy, uy! Esto no me gusta nada ¡Hala! Vamos a ver qué más puede hacer este cristal ¡Ja! Chicos, ¿qué pasa por ahí? ¿Va todo bien? ¿Gatuno? ¿Buhita? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Shh! ¡Gecko! ¡Gecko! ¿Me recibes? ¡Oh, no! ¡Nuevos poderes, Pijamask! ¡Bip, bip, bloop! ¡Soy un robot, Pijamask! ¡Bip! ¿Eso qué quiere decir? Creo que es su forma de decirte que eres guay. ¡Ay, pues él a mí me parece súper guay! ¡Es nuestro nuevo Pijamask! ¡Mola que sea de los nuestros! ¿Pero qué creéis que puede hacer? Se le dan muy bien las máquinas. Y lo que domina es un robo giro lunar chulísimo. ¡Bip, bip, bloop! ¿Qué? ¡Pegotes pegajosos! ¡Ninja nocturno! ¡Tenemos una misión! ¡Pijamask con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. Amaya se convierte en... ¡Buguita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gekos! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Los Pijamask! ¡Eh, Robot Pijamask! ¡Tú sí que sabes! ¡No puedes conducir el gatauto! ¡Eso es solo cosa mía! ¡Probando algo nuevo en la pijapantalla más! ¿Qué? ¡No pasa nada, chiquitín! ¡Ya llegarás! ¡Camaleones! ¡Has convertido a mi walkie en un proyector de vídeo! ¡Pero es que ya tenemos comunicadores! ¡Claro que sí! ¡Cambio! ¡Sí, pero buen intento! ¡Sigue así! ¡Eh, mirad! ¡Ninja Nocturno y los Ninjalinos! ¿Qué andarán tramando? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Todo salga tauto! ¿Y eso, Robot? ¡Da igual! ¡Cogeremos el búho Delta! ¡No, aah! ¡No los veo! Robot, ¿puedes pasármelo por el walkie? ¡Ojos de búho! ¡Vamos a bajar! ¡Ah, ah, ya! ¡Ah, ah, ya! ¡Vais mejorando! ¡Así me gusta, ninjalinos! ¡Eh! ¡Parad ya! ¡Sea lo que sea! ¿Sea lo que sea? Es el antiguo arte de los dedos de ninja. ¡Para mejorar nuestros poderes ninja! ¡Ya! Podemos hacer levitar y robar cualquier edificio que queramos. ¡Y ahora quiero... ¡Esto! ¿Levi qué? Levitar, Gecko. Significa elevarse. Va a levantar el edificio y llevárselo para él. ¡Geckos míos! ¡Qué mal asunto! ¡Ah! ¡Esto es pan comido! ¡Tus absurdos dedos ninja no están a la altura de nuestros poderes, Pijamask! ¡Súpervelocidad, Gatuna! ¡Vamos, equipo! ¡Ah! ¡Súperventura de lagarto! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Robot Pijamask! ¡Ah! 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 Se muertla como una pantera! ¡Más rápido que un caracol! ¡Gatuno! ¡Gecko! ¿Qué ha pasado? ¡Increíble! Los pijamask sin poderes. Es decir, ¿qué ahora puedo hacer y llevarme lo que quiera? ¡Tenemos que volver rápido a la base! ¡Y tras ellos! ¡Los demás cogen todos los edificios! ¡La ciudad entera! Me ha llamado nuestro robot. Estaba haciendo algo con la pijapantalla, Mask. Había una especie de cristal. ¿Cristal? No lo había visto nunca. Puede que por eso hayamos perdido los poderes. Igual es que... ¿Nuestro robot está cao? ¡Hola! Igual no estaba preparado para ser un pijamask. ¿Pero a qué esperáis? ¡Cogedlo! No hay forma de entrar. Ha perdido potencia. ¡Las puertas no funcionan! ¡Robot pijamask! Espera, Gatuno. Intentó llamarme, ¿te acuerdas? Hiciera lo que hiciera. Solo intentaba ayudarnos. ¿Estás segura? Siempre intenta ayudar. Intentó conducir el gatauto y... Y también estuvo intentando mejorar mi walkie. ¡Guecos míos! ¡Son muchas cosas! Debimos ayudarlo. Solo quería participar en la misión. Pobre robot pijamask. No es culpa suya. A nosotros tampoco nos sale todo bien siempre. ¡Oh! ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Robot pijamask! ¡Robotito! ¡Hola! ¡Tiene la energía bajísima! Ha gastado su batería para abrir la puerta. Se ha sacrificado para poder salvarnos. Como un auténtico pijamask. Gracias, robot. ¡Bigotes gatunos! ¿Qué es eso? Es el mismo cristal que os contaba antes. Vale. ¡Tú tranquilo! ¡Esto es cosa mía! ¡Cuidado! Sea lo que sea, está relacionado con nuestros poderes. ¡No puedo con ello! ¡Vamos a probar entre todos! Podemos hacerlo. Seguimos siendo los pijamask. Todos a la vez. ¡Aquí pasa algo! ¡Motó un cosquilleo en los brazos! ¡Y yo, Gecko! ¡Cuanto más aprieto, más fuerte se vuelve! ¡No os rindáis! ¡Gastuna! ¡Gecko! ¡Bobita! ¡Oibón! ¿Qué será este cristal? ¡Ahora me siento como... ¡un superhéroe! ¡Y yo! Oye, robot pijamask, que sepas que vales un montón. Equipo pijamask, vamos a demostrarle a Ninja Nocturno quiénes mandan aquí. ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Tengo superrayas gatunas! ¡Woo-hoo! ¡Bien! ¡Súper escudos de Geku! ¡Soy súper inventeble! ¡Súper plumas de búho! ¡No me digas! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pasado! ¡Ese cristal nos ha dado nuevos poderes, Geku! ¡Y son una pasada! ¡Y todo gracias al robot pijamás! ¡La próxima vez me las pagaréis, pijamás! ¡Bien! ¡Robot pijamás! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Ah! 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 ¡Ah!